Desastre aéreo en Libia, un Airbus A330 de la aerolínea Afriquilla Airways se estrelló en Trípoli con 104 pasajeros a bordo. Un niño holandés de 8 años es el único sobreviviente. El avión despegó del aeropuerto de Johannesburgo en Sudáfrica y se disponía a realizar una escala en el aeropuerto de Trípoli. Según los primeros informes, la aeronave se estrelló cuando se disponía a comenzar el aterrizaje. Hasta el momento las autoridades no tienen información sobre las causas de esta tragedia.